Esta que sigue es un estreno mundial para el mundo mundial bien cabrón con un chingo de mecos y venas para todos sus oídos. Es una canción de amor, de amor con meco, de amor con vena para sus oídos, castos y puros. Esta va para Ginger. Gracias por ver el video. Se me olvidó, es que hay un cabrón en la entrada que no han dejado pasar los de seguridad. Entonces, pues bueno, esta canción queremos dedicársela aunque se la pele y no la oiga. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.